10 Aterradores Encuentros con Osos Enormes Número 10 Un enfurecido y enorme oso está dentro de una propiedad, mientras un grupo de personas se encuentran en el techo del hogar, hasta que el oso rápidamente trepa y comienza a perseguirles. Todos los hombres salen escapando. 9 En Rusia, un hombre que estaba en vehículo se detiene a medio camino para darle comida a un oso. Mientras el hombre buscaba la comida, el animal esperó pacientemente detrás de él, con curiosidad y sin demostrar interés en atacarle. 8 Las cámaras de seguridad en la entrada de una casa captan en el momento que dos perros son atacados por un enorme oso que les persigue. Cerca también se encontraba el dueño del hogar, que tiene que salir escapando del peligroso animal. Número 7 Unas personas en un bote son perseguidas velozmente por una osa que se encontraba con sus dos crías. El incidente presuntamente ocurrió sobre un río y se puede ver como el peligroso animal les viene siguiendo de cerca, pese a que la pequeña embarcación navega a gran velocidad. Número 6 Alrededor de las 1 de la madrugada, una familia se despertó luego de escuchar sonidos extraños en el exterior de la casa, y cuando observan por la ventana, se encuentran con este inesperado visitante, que estaba merodeando la zona, probablemente en busca de comida. Número 7 Número 5 En una casa en el campo, una mujer que se encontraba sola en ese momento, tuvo un encuentro con un enorme oso en la entrada de su casa. Desde dentro del hogar, la mujer empieza a golpear haciendo ruidos para que el animal se alejara. Número 5 Número 5 Número 6 Número 6 Una cámara de seguridad en la cocina de una casa, captó el momento que un hambriento oso empieza a rebuscar en el refrigerador, saca una bolsa con comida adentro y sale por la ventana. Según el dueño del hogar, lo que se había llevado al animal era lasaña. Número 6 Número 6 Número 7 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 Número 7